Hola a todos, vamos a proceder al sorteo de la campaña del Día del Padre de Fede del Orce. Como todos ustedes saben, consiste en un fin de semana para dos personas en el lugar que ustedes elijan. Sin más, suerte a todos y vamos a proceder a sacar el afortunado. ¡Fue a fortuna! El afortunado es Antonio Gutiérrez, que hizo su compra en Armonía. Yo os invito para la próxima campaña que ha organizado el Día del Orce para el Día de la Madre. Comprende del 12 de abril al 5 de mayo. Pues esperamos un vuelto a la vez. Muchas gracias.